Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El Consejo Departamental de Salud, a través de la Gobernación de Itapúa, hizo entrega de equipamientos e insumos al Hospital Respiratorio del Instituto de Previsión Social de la Ciudad de Encarnación. Paliar un poco las necesidades que hoy son realmente impresionantes, creo que va a extenderse un poco más sobre eso, si bien es cierto, nosotros lo estamos equipando, sin embargo, la falta de medicamentos también se torna angustiante. Y desde el Consejo Departamental de Salud, nosotros instamos también a los responsables de la cartera a que sigan enviando de una manera mucho más efectiva los medicamentos que hoy hacen falta en Itapúa, especialmente en el IPS y en el Hospital Regional, como así también en el Hospital Pediátrico. Estas son algunas de las necesidades que hoy tenemos en Itapúa y también queremos pedir a la gente, a los habitantes de Itapúa para que respeten realmente las restricciones que ha impuesto el Gobierno Nacional para colaborar también con los médicos, enfermeros y toda la gente de salud que hoy realmente es la primera línea hacer frente a esta pandemia que nos tiene tan preocupados, angustiados y nosotros, por supuesto, movilizándonos y acompañando a las autoridades de salud. Agradecido una vez más al señor Gobernador, al Consejo de Salud, a todos los integrantes del equipo por una vez más estar apoyándonos en esta dura batalla ahora más que nunca por la cantidad de casos que están circulando en la comunidad, como así también están llegando, están siendo internados en el Hospital Respiratorio Integrado, en los distintos sectores que prácticamente la totalidad ya es de pacientes casos positivos. En alusión a lo que es nuestra entrega, tenemos realmente con esto un importante aliciente en cuanto a equipamientos para la sala de reanimación, para la unidad de terapia intensiva, como vemos acá tenemos sed de laringoscopios para la intubación de los pacientes, tenemos lo que son las bombas de infusión para hacer una correcta administración de los medicamentos, vemos también lo que son los AMBU para pacientes adultos una vez que se intuban para poder oxigenarlo correctamente y las bajadas de línea, realmente un equipo sumamente útil y necesario en el contexto de la pandemia. Así también, se dio entrega de insumos por dos meses para la cocina metabólica de este nosocomio, por el valor de 35 millones de guaraníes, totalizando el valor de lo aportado, un monto global...